Bienvenidos una vez más a Tutoriales Noquera Muy bien, en el día de hoy vamos a mirar un tutorial muy sencillo que es cómo sumar monomios Muy bien, para esto tenemos aquí nuestro problema, entre comillas que nos pide sumar lo que es 5A, 6B y 8C Muy bien, la primera recomendación que debemos hacer al momento de sumar lo que son monomios debemos tener en cuenta que es un monomio que en la descripción de este video te voy a dejar una parte teórica de lo que es un monomio y en la parte práctica vamos a darnos cuenta que vamos a sumar 5, 6 y 8 Muy bien, en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es igualar lo que son si un número es negativo o si el otro es positivo Para esto vamos a colocar en primera instancia lo que es 5, miren, voy a tapar aquí lo que es este 5A es igual a más 5A Muy bien, ¿por qué el más? Este más debido a que en la parte de acá al lado del 5 no tiene ningún signo negativo por ende nosotros vamos a asumir que este es un signo positivo Lo mismo haremos con el 6B y con el 8C Como tenemos que todos nuestros números con letra no tienen ningún símbolo negativo podemos asumir que cada uno de ellos es un símbolo positivo Por ende, es 5A es igual a más 5A, 6B es igual a más 6B y 8C es igual a más 8C Muy bien, el resultado de esta suma viene a ser básicamente le he puesto que suma, o sea, el resultado es igual a 5A más 6B más 8C Muy bien, donde también nosotros podemos aplicar en esta parte lo que es la propiedad conmutativa que dice que el orden del factor no altera los resultados Entonces, digamos, aquí tenemos como 5A más 6B más 8C nos daría el resultado que suma También podemos tener otra opción que es suma es igual a 5A más 8C más 6B u otro resultado como estos que es suma es igual a 6B más 5A más 8C Por recomendación, siempre se utiliza el primero ya que empezamos con la A, seguimos con la B y finalizamos con la C ya que ese es el orden alfabético de las letras Muy bien Como segundo caso tenemos, y el más, pues, el más se puede decir el más complicado de la suma de monomios es sumar un número positivo con un número negativo Muy bien Para eso debemos aplicar en esta parte lo que es algo que es similar a la multiplicación Muy bien Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá arriba que es definir cuáles son positivos y cuáles son negativos En este caso tenemos que 3A es positivo más 3A y menos 2B es igual a menos 2B por el símbolo negativo como les decía, esa es la aclaración y tenemos aquí que la suma es igual a 3A positivo más porque esto es una suma recuerden que siempre tiene que ir más así esta parte del otro número diga menos la vamos a encerrar siempre en un paréntesis con el símbolo menos aquí va a ir la multiplicación pero recuerden que este símbolo de más siempre tiene que ir en la suma de monomios para resolver esta ecuación y cómo nos quedaría en total viene a ser, o sea, el resultado final no lo he puesto aquí pero lo voy a escribir en este momento que aquí la suma será igual a 3A y aquí vamos a mirar que más por menos es igual a menos 2B y este sería el resultado final de la suma de monomios debemos hacer siempre este procedimiento debido a que si de pronto no lo hacemos nos puede quedar mal nuestro resultado recuerden, soy Camilo Noguera espero se suscriban a mi canal le den me gusta a mis videos y si tienen alguna pregunta espero me lo hagan saber muchas gracias y hasta la próxima